Esta casa mía es una casa en Pampas. Esta casa mía, de la Calle La Libertad, es una casa en Pampas. El nicaragüense sol, de encendidos oros, transita tranquilamente a sus anchas, a través de la acera, a la sala, a los cuartos y hasta más allá de la tapa. Esta casa mía es de una claridad, de una luz como recién salida del baño. Solo algunos recovecos se escapan, capean su penumbra con el índice en los labios. El corredor se echa igual que perro junto al patio, se estira y despereza manso, obediente a mis bisabuelos que rigen desde sus retratos. Los vecinos, el cura y el barbero, el tío pródigo, los ahijados de doña Armida, aquella criada olvidada a la lengua, una parentela, un adiós que va de paso. Ahora, olores de jazmines de castilla y albahaca vienen a su casa como a su casa. Usnean, nos aloman y se meten bajo la silla, restregándose en nosotros como en los ruedos de los pantalones, el lomo y un gato. Y ya no digamos el viento. Ese hace y deshace. Sopla el vuelo de las avispas rojas en la mata. Levanta irrespetuoso las enaguas tendidas sobre el alambre, bolsean las camisas y agita la copa del mango, brindando al cielo su mismo villancico azul, que es el cielo de Nicaragua en diciembre. Cuando la luna vuelve a ser láctea, débil, como quien dice, cuando vuelve a ser tierna, mi casa se enreda con la retaíla y canto de los locos lindos de mi pueblo. Tomás Relámpago, Cruz de Pelo, Don Cándido Hidalgo o la Chabelita Renca. ¡Qué casa mía! Donde entra y sale todo el mundo. Parece que con ella, con su gente, con sus roperos, nada tienen que ver puertas, saldadas, llaves. Hasta Doña Juana de Abul es amplia, aunque sea cara seria y mujer libanesa muy recta. ¡Qué casa mía de Masaya! Para guardarnos a todos. Y cerca de los papeles.